Soy Lucas Muñoz Alonso, tengo 28 años y soy España. Soy Lucas Muñoz Alonso, tengo 28 años y soy España. El arte español también es un espejo de lo que somos. Parte de la obra de Goya muestra ese carácter familiar por el que se nos conoce en todo el mundo. Desde que me designaron Mister Supranacional de España, no dejo de pensar en que tengo una misión concreta. Enseñar desde mi humilde posición esa idiosincrasia que nos envuelve. La tolerancia, sensibilidad y coraje recorren nuestro país de norte a sur, de este a oeste, y yo he tenido el privilegio de comprobarlo. Nací en el sur, Andalucía, lugar al que recurro cuando necesito respirar ese aire que me lleva a los mejores momentos de mi infancia junto a mis abuelos. La mancha, donde crecí, siempre será testigo de lo que mis padres suponen para mí, amor y enseñanza. Soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y también tengo estudios en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Parte de estos estudios me regalaron poder vivir en nuestra mundialmente conocida costa. La pasión por el deporte y mi carácter inquieto y decidido me han permitido conocer personas maravillosas, amigos que me han acercado a zonas que hasta entonces eran desconocidas para mí. Todo esto hace que sueñe con poder transmitir lo que soy para enseñar lo que somos. No se me ocurre mejor forma de contaros lo que es España que esta, mostrando lo que yo he vivido en casi toda su geografía. Porque como dicen en América, España está donde se encuentra un español. Y yo, como Mr. Supranational Spain 2021, estoy muy emocionado de mostraros lo que somos. See you in Malopolska, Poland.